Ante todo, comentar el honor para mí poder haber hecho esta obra conmemorando la figura de Eduardo Vítor Avedo, político por excelencia dedicado a los temas de la cultura. Así que agradezco al Intendente y al Director de Cultura, Álvaro Rivas, que me encargaron el trabajo. Un poco la idea que habíamos conversado con Álvaro fue que no se tratara de una obra tipo estatuaria, eso ya es algo renacentista para estos tiempos, y más bien que se tratara de una obra artística, por supuesto ligada al estilo de lo que uno suele hacer dentro de su forma expresiva, pero por supuesto que tuviera alguna vinculación, hicimos alguna referencia a el hombre que fue, ¿no? Y bueno, como hombre de la cultura y preocupado por los temas, digamos, del arte, como pintor que fue, le inscribimos las palabras, digamos, de los temas en los cuales él fue trascendente. Entonces tiene de un lado la palabra arte como el que fue pintor y además que promulgó esta ley tan importante, política en el sentido amplio, como mencionó acá el Intendente recién, política como el bien de la cosa pública y humanidades, donde él también empujó esos temas.